Buenos días, pues ya os doy la cara Estaba aquí, que ya he acabado de recogerlo todo Y me he sentado aquí un ratito al sol, que ahora he cerrado para que me veáis bien Pues no se puede grabar con todo el sol ahí porque no se me veía bien Y estamos, bueno, estamos todos viendo el sorteo de la notería de navidad Y bueno, ya he limpiado con el sorteo de fondo ahí, escuchándolo Fijaros lo que son las cosas Reflexión, venga, empezamos el vídeo con una reflexión El sorteo de la navidad, desde el año 62, que creo que empezó Ha sido como el acompañamiento, el inicio, el batacazo, el petardazo ese de sonido De salida de las navidades, o sea, la navidad en España empezaba el 22 de diciembre Con el sorteo de navidad, que de hecho en esa época Bueno, pues era como alrededor de la radio, ¿no? Escuchar el sorteo con ilusión, esperar si te tocaba el décimo Y es una tradición que yo recuerdo incluso en el colegio Yo estudiaba en Andorra, en la escuela española de Andorra Y yo me acuerdo, por ejemplo, que en navidad, el día de la notería Nosotros habíamos, sobre todo para los que hacíamos el viaje de fin de curso Habíamos sorteado, voy a hacer un pelín más que me está entrando Ahí Habíamos hecho una rifa Y sorteábamos algo, ¿no? Y entonces nos quedábamos todos ahí alrededor de la lotería Porque a lo mejor nos habían quedado cuatro números sin vender Rezando que los números que se habían quedado sin vender Estuviera el gordo Porque preferíamos perder por aquel entonces Cien o doscientas pesetas que valía la papeleta Y no dar, pues a lo mejor, el premio que a lo mejor era más dinero, ¿no? Y bueno, y era como una unión de la familia, ¿no? Muchas familias se quedaban ahí alrededor de la tele O alrededor de la radio escuchando la lotería Y esta tradición se ha perdido Literalmente se ha perdido Ya, bueno, en el colegio de mi hija ya no Están haciendo las carreras de San Silvestre Por lo tanto los niños ya no están en casa Escuchando la lotería con los padres Padres, madres, trabajando Creo que los únicos que quedan ahí delante de la tele En el sorteo de Navidad Somos los cuatro que no trabajamos Como en mi caso Que tenemos un numerito Con la esperanza de a ver que nos toque algo Y siempre decimos eso de que Bueno, tenemos salud Pero yo siempre he dicho Ya que no tengo salud Siempre he dicho Ostras, es que por ejemplo Mirad, estaba viendo el sorteo Y le ha tocado a una mujer Con dos niños que se había quedado en el paro Y estaba allí En la lotería O sea, en el Palacio Real de Madrid Y le ha tocado el gordo estando allí, ¿no? En el paro con dos hijos Y te quedas mirando como diciendo Ha valido la pena Porque bueno, yo al fin y al cabo Tengo la suerte de que al final de vez Todavía puedo comer Igual no tengo para Tomarme cafés fuera de casa Pero yo todos los meses Puedo pagar mi alquiler Puedo pagar mi luz Puedo pagar mi teléfono Y puedo pagar mi comida Y la de mi marido, ¿no? Y hay personas que no pueden Y entonces cuando dices Salió del trabajo Que le dieron la carta de despido Se compró su décimo de lotería A la mujer Con toda la... La esperanza del mundo O la compró No, es que no sé cómo ha sido el caso De que lo ha comprado A pocos metros Antes de entrar al Palacio Real Algo así Un número que realmente era feo Porque era un número muy bajito Que la gente no suele comprar Y te toca O sea, que compras Porque no queda nada más Y te toca Y tienes dos niños Que encima lo que dice la mujer Voy a comprarme un piso Voy a ayudar a quien lo necesite De mis allegados O sea, imaginaros El corazón grande de esta persona Y por supuesto Voy a hacer un viaje con mis hijos ¿Qué más se puede pedir? O sea, esto no te retira de trabajar Pero el hecho de pensar Cuando tú estás tan mal En ayudar a otros Dignifica mucho a una persona Y así es No nos toca Bueno, no sé No, acabado A lo mejor aún me toca un premio Un quinto premio O un cuarto premio Que quedan, ¿no? Pero bueno Siempre digo lo mismo Cuando les toca a personas así Que le hacen tantísima falta Porque bueno A mí me toca ahora Pues hombre, falta también Me hace como a todo el mundo Pero yo prácticamente ayudaría a mis hijos Mi madre, a mi suegra Mis padres, a mis suegros Mi suegra en este caso Yo los ayudaría a ellos O sea, todo a mis hijos ¿No? Pero Hay personas que realmente lo necesitan Porque están a borde de la desesperación ¿No? Familias que están Totalmente mal Mal Que ven que se les va a acabar Las ayudas que tienen O el paro Y que van a hacer Cuando sus hijos No tengan para comer Y esto es lo que a mí me Me alegra, ¿no? Supongo que igual Es porque la gente Que tiene mucho dinero No juega a la lotería O juega demasiado No lo sé Pero cuando toca a alguien Que lo necesita Es como que Vale la pena, ¿no? Nosotros no somos de jugar Ni a la lotería De hecho no jugamos Ayer en el gimnasio Lo hablaban El niño toca más Pero Nosotros no somos de jugar En Navidad Siempre llevamos solo un décimo Y bueno Si toca, toca Y si no Pues mala suerte Bueno, que os he cortado Un momentito Porque Han salido Dos quintos premios seguidos Y yo este año Bueno, ya llevo años Ocupándome De mandar los premios Al grupo de la familia Y este año también Los estoy mandando Al grupo del gimnasio Porque hay mucha gente Que trabaja Y no puede estar pendiente Como jugamos un número Medias en el gimnasio Estamos todos ahí Que no nos ha tocado Pero estamos todos Súper motivados, ¿no? Entonces estoy mandando Los números que salen Y bueno Nos estamos riendo un montón No podéis imaginar El grupo este Mira que yo soy Antigrupos de Whatsapp Siempre he pensado Que cuando hay mucha gente En un grupo Súper puede haber Algún problemilla Y tal, ¿no? Pero no, no En este caso La verdad es que tengo que decir Que Que la cosa muy bien El grupo es súper divertido Súper ameno Básicamente sirve Para cosas del gimnasio ¿No? Por ejemplo Cuando Gemma nos pide Traer las gomas Para hacer ejercicios De piernas Con las bandas elásticas En este caso Oís por el tema La lotería O venga Quedamos para almorzar Cosas así De buen rollo Y nada Pues eso Me estoy encargando De poner los premios Ahí en el grupillo Y estamos todos Que hemos estado Todo el día Ahí riéndonos Y bueno Esta tarde Entrenaremos por supuesto Igual que estábamos antes Igual 20 euros más pobre O 50 euros más pobre Depende de lo que hayas jugado Pero Pero Por lo menos nos reímos Y nos divertimos un poquito ¿No? Como yo siempre digo Es No sé Creo que la vida es un momento Si es lo que te vas a llevar Por mucho dinero que te toque Hoy en la lotería Hoy o cualquier lotería ¿No? Si no tienes personas Con quien compartirlo Si no tienes personas Con quien disfrutarlo El día que te vayas Ese dinero se va a quedar Tú no te lo vas a llevar contigo Porque allá donde vas No te hace ninguna falta Donde vamos Vamos todos iguales Todos vamos a acabar La caja puede ser más bonita Más fea Pero todos vamos a acabar igual Entonces es tontería Convertirse en un ser ávaro Y codicioso ¿No? Cuando bueno No me lo voy a llevar No me lo voy a llevar Mejor disfrutarlo Ahora que estoy aquí Y con las personas que quiero Y que me quieren ¿No? ¿Qué más se puede pedir? Y bueno Que no me enrollo más Que luego hago unos vídeos Súper largos Últimamente O hago un vídeo muy cortito O hago un vídeo muy largo Así que Me voy a arreglar Me voy a preparar Que tengo la comidita Y voy a intentar ponerme un poco Aunque hace un airazo Que no veas Voy a intentar ponerme un poco mona Ya me he preparado La bolsa del gimnasio Porque no sé si de la comida Me toca irme directa A la Al entreno Entonces me lo tengo que dejar preparadillo Así que nada Me queda meter las deportivas En la bolsa del gimnasio Porque no voy a ir con deportivas A la comida Voy a poner unas botillas Unas botitas así Un poco arreladitas Bueno arreladitas A mi estilo Ya sabéis que mi estilo es Poco femenino Estilo Eva Vamos a ponerle ese nombre Tengo estilo Eva Por cierto Ya he pedido cita para las uñas Me las voy a hacer en enero Me las quitaré así Me las quiero poner De algún color Neutro O sea No muy No un rojo No un negro No un azul O un verde ahí Pero si algún tono así Rosita Que no sea un tono nude Porque Este es tono nude Nude Que se llama Porque no se nota que está pintada Y hombre Ya que me las hago Me gustaría que se notara un poquillo Y bueno Así en el no Pues me habrán crecido un poquito más Que me las quiero dejar un pelín más largas Que mira oye no se me han roto Parece que como que el pintaguñas este Le da Me las pone Me las deja Me las pone madura Ay madre mía Iba a sonar eso fatal Me las hace más fuertes las uñas Ale Que me voy a poner guapa Mientras escucho Lo que queda Que nada Quedan un par de premios Todavía por salir Y nunca se sabe Si el nuestro puede estar ahí Bueno pues ya nos vamos para la comida Ya he dejado la mochila en el gimnasio Para después Y Y ahora ya vamos al Al restaurante donde hemos quedado para comer Luego le diré a mi amiga Noe Mi compi de clase Que me grabe entera Para que le veáis mi look Bueno básicamente llevo los pantalones Que llevo para la boda de Abraham y Ramón Unas botas distintas Que son así como de plataforma Que van a juego con el pañuelo Casualidades de la vida El pañuelo tiene el mismo color que las botas Y por arriba llevo un body negro Y un jerseycito de punto Negro Y por supuesto el abrigo Que queda más de vestir Más arreladito Ya sabéis que yo soy Yo me arrelo poco De hecho el otro día en el vídeo de la moda Me dijo una chica Que me podía haber arrelado un poco más Pero es que claro Yo iba bien arrelada O sea yo me considero En mi estilo iba bien Lo que pasa es que por la noche Hicieron una barbacoa Y en la barbacoa Obviamente No vas a estar con el traje De hecho había poca gente que aguantó Mari Mari de momentos con Mari Aguantó todo el día con los taconazos Que oye chapo por ello Yo me quito el sombrero Pero el 99% de los que estábamos allí Nos cambiamos de ropa Yo me puse el posesor Los tejanos El jersey Y el Y la chaqueta esta mía roja Que no me la quité De hecho en todo el día no me quité Ni el abrigo Ni la chaqueta Así que Hacía frío Yo tenía mucho frío Además con lo que llovió Que se te cala dentro del cuerpo Esa humedad Yo estaba helada Así que yo Durante el día pues no me vistéis La camisa íntegra Porque Iba con el abrigo puesto Pero vamos que A mi manera yo me arrelé Entonces yo llevo los pantalones Esos que me puse Para que me compré Espesamente para la boda Porque es verdad que yo lo reconozco Tengo muy poquita ropa de vestir Tengo el mono Que me compré para la graduación De Ana Pero no iba a ir en tirantes Allí Hacía un frío Imaginaros Si yo Abrigado como iba Tenía frío Si llego para el mes Emono Yo creo que me congelo Vamos yo salgo de De Cádiz Con una pulmonía Y ahora nada Y ahora pues Que aunque no hace frío 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 En Cullera Estaremos a unos 17 18 grados O sea que no es frío Para mi si Para mi hace frío Entonces nada Voy arregladita En mi estilo He pasado por chapa y pintura Cada vez le estoy cogiendo mejor Esto del maquillaje Cada vez parece ser Que cada vez me entiendo mejor Con el maquillaje Y Y nada Arreglada Maquillada Voy a disfrutar Un ratito Y luego en la tarde Me van a pegar la paliza Pero luego voy a bajar la comida Pero bien baja en el gimnasio Bueno pues ya se ha acabado la comida Son las 5 y media O sea mirad si voy justica Al gimnasio Y porque Ahí se han quedado Pero bueno Ya mis amigos También se han ido Y entonces digo Que sí que está bien socializar Pero Como tengo el gimnasio La aprovecho para ir al gimnasio No me hubiera tiempo Ir a casa a cambiarme Estaba todo controlado Minuto a minuto Ahora La vida la comida La verdad es que la comida Estaba súper buena Pero yo como un poquito Ya lo sabéis Así que tampoco voy llena llena Y encima No me No he querido abusar Por lo mismo Porque como iba al gimnasio Y eso Y ahora al gimnasio Entrenaba un poquillo Que nos toca entrenar Con atrezo navideño He cogido un gorrito de navidad Y entraré con mi gorrito de navidad A disfrutar A reírnos A pasarnoslo bien Que es lo importante Vale Pues ya estoy en casa Después del gimnasio Y todo Ahora lo que voy a hacer es Vaciar la mochila Bueno ya he vaciado las cosas de Uy me había dejado esta luz encendida Si no os digo yo que Vaciarme las cosas que Del gimnasio para la bar Que ya las he vaciado Pero como me he ido Me he llevado ropa de recambio Me he dejado Me he tenido que llevar Las deportivas en la bolsa Y las voy a sacar Obviamente Y ahora pues a quitarme Ahí el El pañuelo Que esto va aquí Cada cosa va en su sitio Esto es El pañuelo va aquí El bolso también lo llevo colgado Madre mía Eva Que desastre Que el bolso también va aquí Y la chaqueta va en mi armario Pues eso Que una que ya está Arreglada a estas horas O alcanzada Como queráis llamarlo Voy a quitarme El abrigo Y para pasar por la frutería Porque queríamos ir a Zumba Madre mía Os estoy mareando mucho ¿Verdad? Queríamos ir a Zumba Pero al final resulta Que no ha ido nadie a Zumba Y no nos hemos quedado Bueno mirad Mi look Ya que no me han grabado entera Mirad ¿Eh? Toda negrita Bueno llevaba las botas En color amarillo Color No sé ¿Cómo es ese color? Me voy dejando las luces Enfendidas No estoy yo Muy allá Y hemos entrado con el gorrito de Navidad Más monas todas Bueno Unas llevaban diademas Otros gorritos Otros llevaban tutus navideños Bueno Claro Ahora pues lo que quieres Y lo importante es hacer la fiesta Y ahora pues nada Voy a ver si Porque mirad Donde he dejado la ropa En el gimnasio Que yo también soy un poco desastre Así que voy a coger todo eso Meterlo en la lavadora Que mañana va lavadora de color Voy a cambiarme Porque no me gusta estar Con la ropa de la calle en casa Y a prepararme hago de cena Bueno A ver que no os mueva mucho Voy a estir la camita Mirad Tengo ahí la estufita encendida El calentador Aquel que nos dieron de mi carbón Que va súper bien En cinco minutos Tengo la habitación calentita Y digo pues ahora La enchufo cinco minutitos Antes de Y cuando apago la luz Ya me Ya la apago Y nada Un resumen de mi día Al final no hemos hecho zumba Solo hay de una chica Para hacer una clase para tres No vale la pena Así que hemos decidido Que la semana que viene Más y mejor Y nada He hecho gap Eso sí Que bueno Que ha sido un día Como de muy de risa Porque Había Como yo hay cosas Que no puedo hacer Pues Había un ejercicio Que yo no podía hacer Y me he quedado tumbada Ahí boca arriba Como mirando Las estrellas Y la gema me miraba La entrenadora miraba Y se reía Como diciendo Que jeta tiene esta Pero A ver que ya sabe Por qué no lo hago Pero que es muy gracioso Porque mientras está Venga Vamos Va Y está contando Uno Dos Y yo estoy ahí tumbada A boca arriba Encima me da la risa Porque Porque lo quiero hacer Pero no puedo Entonces me da la risa No lo hago Y es muy gracioso Por eso Voy a parar esto Que hace ruido Y eso Y entonces Nada A mí me da la risa Ella mira Se ríe también Oli me mira Se ría también Y así empezamos todos A reírnos Que vamos Que no avanzamos Y nada Bueno Muy bien La comida Súper bien Y Vuelvo a ser Bueno Vuelvo a ser No Sigo siendo De De la asociación de alumnos O sea Estoy al cargo De la asociación De alumnos Uno de los De las personas Que está al cargo De la asociación de alumnos En la escuela de adultos Me dice El profesor de matemáticas Contamos contigo otra vez ¿No? Si yo no me presenté A mí me A mí me escogiste Y digo Mira si llevo años aquí Que no me Que no me soltáis A ver No es una cosa Que dé mucho trabajo De hecho De hecho Creo que he ido a un par de reuniones Y poco más Pero bueno Siempre va bien estar ahí ¿No? Y que ellos cuenten contigo Cuando Porque saben que eres alguien Alguien Guay Alguien de fiar Me refiero Y Es que cuando lo apagas Que está apagado Durante un rato Todavía está encendido eso Y nada Y eso ¿Ves? Ya está Y el día Pues muy bien La verdad Y cuando He entrado hoy al gimnasio Porque he entrado a dejar la mochila Y Se me ha quedado así mirando Vivi La chica que está allí La que hace zumba y tal Y Ostras Y va Cuando al rato se me ha dado cuenta Que era yo Digo No Que vine a dejar la mochila Que voy a comer y tal Lo que pasa es que Cuando vuelvo por la tarde Me cambio y tal Y ya se ha quedado así como Mirándome Como diciendo ¿Quién es esta? ¿Quién entra aquí? Y luego me dice Estaba yo en la cinta de caminar Porque he llegado un poquito pronto Para la clase Pero tarde Para ir a casa Para cambiarme Bueno el caso es que estaba en la cinta Que he hecho 10 minutos de cinta No he hecho más Y Y se acerca la cinta Claro me ha visto así con el pelo suelto Y entonces Se me ha quedado Uno más Dos más dos son cuatro Esta es la Dice Te he visto pasar Dice eres tú la que has pasado Y no me he dado ni cuenta Digo ¿Quién es esa chica? Total Que luego me he duchado Y claro Lleva la ropa del gimnasio Pero no me he traído más ropa Porque yo Es que parece que me han echado de casa Me he vuelto a poner la ropa Que he llevado a la comida Y todas me decían Coño que guapa Tienes que arreglarte más Dios Y yo lo intento De verdad Pero Como que para ir a comprar a Mercadona No me sale ponerme Pero que tendría que hacerlo De verdad Porque ha gustado bastante Lo que pasa es que claro Si te arreglas todos los días Luego no está Nadie te dice Están guapa Porque sí Te notan diferente Cuando lo haces Como yo De año en año Que tendría que hacerlo más Que no sé Que debería de De intentar Lo más Que A ver que yo no estoy dejada Que no voy sucia Que no voy De cualquier manera Pero es verdad Que no me arreglo mucho No soy de maquillarme Y tal Por eso estoy con mis propósitos El de las uñas El de las uñas El de las uñas Me he pintado los labios También Y quiero seguir con esos dos propósitos Por lo menos las uñas Y empezar con los labios Pues nada Tampoco me puedo poner mucho maquillaje Porque luego en el gimnasio Si sudo Se me caen los chorretones De maquillaje Y pues eso Y el pelo El pelo debería de acostumbrarme A llevarlo suelto Eso sí Poco a poco Poco a poco De verdad que es algo Que lo intento Con todas mis fuerzas Pero bueno Ya sabéis que hay momentos Me pongo a limpiar Me recojo el pelo Me hago la coleta Y ya me olvido O sea Yo ahora sí Me hago la coleta Y ya me olvido De que tengo que Desatármelo después Y voy con la coleta Todo el día Que está mal hecho Que lo sé De verdad Me voy a poner Me pongo una coleta Una pinza Porque yo cuando me pongo la pinza Estas que te pones así En el pelo Y te lo recoges así Cuando me pongo Me apoyo en algo Se me clava la pinza Y todo me la quitaría Yo creo que eso sería Un buen invento Estoy pensando Igual me compro una pinza O dos Y así Porque la que tengo Que es la que utilizo Para plancharme el pelo Está la pobre Rota Rota Le faltan Dos o tres dientes Bueno Cambiando de tema ¿Queréis saber Lo que hago Cuando estoy en la camita? Solo hago acompañar Porque cuando está José También lo hago Es un vicio Oculto Uno de mis peores vicios Hoy se acaba De encender aquí algo No juego a la Nintendo ¿Qué os pensabais? Oye Qué mentes Mal pensadas A ver No juego a la Nintendo Juego al Animal Crossing A este Yo tengo ahí El Animal Crossing A ver si se ve El Wii Sport Y los del Mario Son de José El Fortnite es mío Pero yo juego a ese Al Animal Crossing Y al Wii Sport Jugamos José y yo En la tele Y la verdad es que Nos lo pasamos súper bien Jugando a los bolos Y tal Y nos picamos mucho A ver quién gana A ver quién no gana Lo verdad lo pasamos bien Pero es verdad que Yo en la camita Me gusta jugar a la Nintendo Y es lo que hago Ya está No hay más Entre los cuadritos de Diamantes Y la Nintendo Tengo Pues eso Los cinco minutos antes de dormir Y no debería Ya lo sé Uy Pero Es como que si no lo hago Me falta algo Cualquier noche de esta José me echa de la cama No, hoy no está Mira Estoy sola Uy Estoy sola Bueno Me hace compañía El mando de la tele Los cojines Que tengo Un bollo de cojines Y eso José No, no está A ver si tengo suerte Y llegará mañana Y no el sábado Así Yo mañana por la mañana Tengo un montón de cosas que hacer Ya he sacado la carne Del congelador Mañana Quiero ir a comprar Las cuatro cosillas Que faltan Quiero 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 ¿Qué más quiero hacer? Quiero cambiar las sábanas Que es viernes El baño Que se Cae todos los días Y me gustaría Perdón Que me diera tiempo A fregar los suelos Solo con que me diera tiempo A hacer todo eso El flan de queso El flan de queso Que voy a hacer para noche Uy Se ve la tele ahí Esas cosas raras El flan de queso Que lo quiero hacer Para el postre del día 24 Y como hay que tenerlo Toda la noche en la nevera Pues Lo haría mañana por la tarde Para tenerlo Para el viernes Para el sábado Por la noche Que estaría Perfecto Y voy a hacer Dos paletillas De cerdo al horno Y entonces En vez de tenerlas En el horno Todas las horas Que hay que tenerlas Yo las hago De otra manera distinta Que lo voy a grabar Para el canal de recetas Por si os interesa Y ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que hacer mañana El preparado de los canapés De Juan Diego Y así ya me lo dejo hecho Porque así el día 24 Voy como más Recojo la casa Y ya Como más ligera ¿No? Así que mañana Es un día de preparativos Y pasado mañana Veo a mi hermana Ay que ganitas Tengo Por favor Ay tengo que hacer unas fotos Tengo que imprimir Unas fotos Que me mandó Juan Diego Mamia que voy súper liada Que no No acabo Pero me gusta Me gusta sentirme así Activa Luego José me lo dice mucho Cariño frena Frena que te frena Que después Pues yo es que como Cuando me encuentro así Que tengo cosas que hacer Soy feliz Luego es verdad Que todo esto pasa factura Pero No sé Ahora mismo me encuentro Ya lo dije en el otro vídeo Estoy feliz Y la felicidad no vende Y me encuentro bien Me encuentro motivada Me encuentro con ganas El martes cuando me tome Otra vez las pastillas Ya os diré Si estoy motivado Porque aquí el lunes es fiesta Así que iré el martes Ya os diré Si sigo feliz o no Pero de momento estoy feliz Estoy contenta Y estoy Estoy con ganas Estoy motivado Motivado Y nada Pues voy a Ay por Dios Voy a jugar un ratito A la Nintendo A dormir Mañana más Por cierto No nos ha tocado la lotería Espero que alguno de vosotros sí Y si no Pues que tengamos salud Que es lo más importante Yo no puedo pedirle más a la vida Tengo un marido Increíble Tengo unos hijos Maravillosos Unos hermanos Unos padres Unas seguidoras Y unos seguidores Pues para qué pedir más Si ahora mismo Todo lo que tengo Ya me llena Ya soy feliz Y si lo ha tocado A personas que realmente Lo necesitan Perfecto Mejor Muchísimo mejor De verdad Así que Feliz noche A descansar Que os quiero un montón